¿Qué es lo que he experimentado en este tiempo de cuarentena? ¿Qué es lo que he experimentado en este tiempo de cuarentena? ¿Qué es lo que he experimentado en este tiempo de cuarentena? ¿Qué es lo que he experimentado en este tiempo de cuarentena? ¿Qué es lo que he experimentado en este tiempo de cuarentena? Mira, disculpa que te interrumpa, pero de hecho aquí lo estaba escribiendo.